¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos, Darín hizo la 73ª Sesión Extraordinaria de 2018 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene cuatro asuntos para autorización. El primero se trata de las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre el Programa de Trabajo 2019 y el presupuesto asociado al mismo correspondientes al Plan de Desarrollo para la Extracción presentados por Pemex Exploración y Producción para el contrato CNH-M1-Ecbalam-2017. El segundo corresponde a la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre el Plan de Exploración presentado por Iberoamericana de Hidrocarburos-CQ, Exploración y Producción de México, relacionado con el contrato CNH-R012-L03-BG01-2017. En tercer lugar, se presenta la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre el Plan de Exploración presentado por Iberoamericana de Hidrocarburos-CQ, Exploración y Producción de México, relacionado con el contrato CNH-R02-L02-A1-BG2017. Por último, se presenta el acuerdo por el que el órgano de gobierno de la Comisión instruye a la Oficialía Mayor para que realice gestiones necesarias para que se aporten al Fideicomiso Público denominado Fideicomiso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos recursos provenientes de los aprovechamientos del ejercicio fiscal 2018. Con esta agenda, los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 73ª Sesión Extraordinaria de 2018 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Fideicomiso Público Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 8 minutos del 20 de diciembre del 2018, damos inicio a la 73ª Sesión Extraordinaria del 2018 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Con fundamento, el artículo 48 del Reglamento Interno de la Comisión presido esta sesión y, en consecuencia, pregunto a la Secretaría Ejecutiva si existe quórum para celebrar la misma. Buenas tardes. Con consecuencia, puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito a la Secretaría Ejecutiva se sirve a dar lectura del orden del día. Con mucho gusto someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. En primer término, tenemos la aprobación del orden del día y, posteriormente, los asuntos para autorización. En este rubro, tenemos el día de hoy listados cuatro puntos. El primero son las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el Programa de Trabajo 2019 y el presupuesto asociado al mismo, correspondientes al Plan de Desarrollo para la Extracción presentados por Pemex Exploración y Producción para el contrato CNH-M1-ECBALAM-2017. Como segundo punto, es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el Plan de Exploración presentado por Iberoamericana de Hidrocarburos-CQ-Exploración y Producción de México-SADC-B, relacionado con el contrato CNH-R02-L03-BG-01-2017. Como tercer punto, la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el Plan de Exploración presentado por Iberoamericana de Hidrocarburos-CQ-Exploración y Producción de México-SADC-B, relacionado con el contrato CNH-R02-L02-A1-BG-2017. Como cuarto punto, está el acuerdo por el que el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos instruye la oficialía mayor para que realice las gestiones necesarias para que se aporten al fideicomiso público denominado fideicomiso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos los recursos provenientes de los aprovechamientos del ejercicio fiscal 2018. De estar de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y procedemos a su desahogo con el primero de los asuntos para autorización. Se trata de las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el Programa de Trabajo 2019 y el presupuesto asociado al mismo correspondientes al Plan de Desarrollo para la Extracción presentados por Pemex Exploración y Producción para el contrato CNH-M1-ECBALAM-2017. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia de la Comisionada Porres, tiene la palabra el Ingeniero Juan Carlos Pérez García, Director en la Unidad Técnica de Extracción. Ingeniero Juan Carlos, por favor. Gracias, comisionada. Comisionados, buenas tardes. Me permito presentarles el análisis sobre el Programa de Trabajo y Presupuesto 2019 asociado al contrato CNH-M1-ECBALAM-2017. Dicho contrato se firmó entre la CNH y PEP el 2 de mayo de 2017, derivado de la migración de dos asignaciones de PEP. Tiene una vigencia de 22 años a partir de la fecha efectiva, bajo la modalidad de contrato de producción compartida. El 8 de marzo de 2018 se aprobó el Plan de Desarrollo para la Extracción por parte de la Comisión y el día de hoy venimos a presentarles el análisis sobre el Programa de Trabajo y Presupuesto 2019. Cabe resaltar que al 18 de diciembre de este año produjo 38.200 barriles de aceite, 32.700 barriles de agua y 8.13 millones de pies cúbicos. En cuanto a la relación cronológica del proceso, PEP ingresa la información sobre el Programa de Trabajo y Presupuesto. El 28 de septiembre de 2018 se realizó una solicitud de información, la cual fue atendida por PEP. Se llevó a cabo una comparecencia para tener aclaraciones y lo que nos trae el día de hoy a la presentación ante el órgano de gobierno. El objetivo del Programa de Trabajo y Presupuesto 2019 es recuperar un total de 18.8 millones de barriles de aceite y 4.3 miles de millones de pies cúbicos de gas. Esto a través de la producción de los pozos que actualmente están operando, así como la perforación y terminación de 13 pozos, de los cuales 8 son productores, 5 inyectores, y cabe resaltar que se inicia la perforación de 4 pozos, la cual culminará en 2020. Asimismo, se realizarán 6 reparaciones mayores, 31 reparaciones menores con equipo, la construcción de 9 ductos y 14 obras diversas. Esto a través de la inversión de 1.185.8 millones de dólares. En cuanto al detalle de las actividades, se observa la perforación y la terminación de diversos pozos, tanto en los campos, en el campo EC como en el campo BALAM, así como el inicio de algunos de ellos en el año 2019. Sin embargo, la culminación de estas actividades será en el año 2020. Asimismo, como se presentó en el plan de desarrollo, el contratista estima el cambio de la red de ductos, esto para poder independizar el flujo de tanto el aceite como el gas de ECBALAM, y de esta manera estar en posibilidad de realizar una mejor medición de los hidrocarburos. Asimismo, se realizarán reparaciones menores a lo largo de todo el año, conforme la operación de los pozos lo vaya requiriendo, así como ciertas reparaciones mayores ya programadas dentro del plan de desarrollo. En cuanto a los pronósticos de producción, se estima que en enero del próximo año se inicie con alrededor de 40 mil barriles, esto derivado a que se sigue la operación, se realizan reparaciones mayores, reparaciones menores, que permitirían llegar a esta cifra y terminar el año alrededor de 61 mil barriles diarios. Esto daría el total de 18.8 millones de barriles totales de todo el año 2019. En cuanto al pronóstico de gas, se estima iniciar en alrededor de 8.5 millones de pies cúbicos diarios y terminar con alrededor de 14 millones de pies cúbicos diarios. En la siguiente diapositiva se muestra el ajuste derivado de la operación de 2018. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el contratista presenta el programa de trabajo y presupuesto de un año, presenta tanto el perfil de producción correspondiente al año como el perfil asociado al resto del plan de desarrollo. En área verde podemos ver el pronóstico presentado en el plan de desarrollo y en una línea verde un poco más tenue vemos el pronóstico actualizado de acuerdo con el programa de trabajo 2019, que va un poco por debajo de lo que se veía. Sin embargo, esto es producto de la propia operación de los campos y se observa que al final del contrato habría una disminución aproximada del 4% en la producción. Sin embargo, estos datos se irán ajustando anualmente y probablemente pudiéramos ver un incremento o una disminución dependiendo también del éxito de las diversas operaciones que realice el operador. De igual manera, para el gas se observa una disminución que se acerca al 13%, lo cual se irá ajustando también con la operación del contratista. En cuanto al presupuesto 2019, se espera un total de 1.185.8 millones de dólares distribuidos en las actividades de desarrollo, producción, abandono y un tanto de evaluación. Cabe resaltar que ese 2% de abandono corresponde a la aportación del fideicomiso de abandono. Hasta el momento no se planea el abandono de pozos o infraestructuras, sin embargo, de acuerdo con el contrato, se debe realizar la aportación al fideicomiso de abandono. Y vemos que las erogaciones van hacia la perforación de pozos, la construcción de instalaciones, así como la intervención de pozos y la operación de las distintas instalaciones de producción. De manera análoga, como se hizo con la producción, observamos que en el plan de desarrollo se aprobó un programa de inversiones total de 6.635 millones de dólares. De acuerdo con el primer presupuesto aprobado al mismo tiempo que se aprobó el plan de desarrollo y el presupuesto sujeto a aprobación en este momento, es decir, el presupuesto 2019 más el programado del plan de desarrollo de 2020 a 2039, habría un incremento de un 4% del presupuesto total. Es decir, si se ejercen los montos conforme el primer presupuesto, el presupuesto 2019 y el restante, de acuerdo con el plan de desarrollo, habría un incremento de aproximadamente 160 millones de dólares, lo cual, en cuanto se tengan las cifras totales de 2018, de lo ejecutado y de lo real, podremos ajustar y, en su caso, pronosticar cuál sería la diferencia porcentual respecto al primer programa de inversiones aprobado. Finalmente, en cuanto al cumplimiento de la normativa aplicable, se revisó las diferentes cláusulas del contrato que toman en cuenta al programa de trabajo y presupuesto, así como el artículo 39 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y los lineamientos de planes de desarrollo, que también contienen un anexo sobre los programas de trabajo. En cuanto al presupuesto, se observa que es congruente con el plan de desarrollo aprobado por la comisión, así como el programa de trabajo planteado. Es razonable, puesto que los costos presentados permiten llevar a cabo las actividades consideradas por el operador. Es consistente con lo que solicita el contrato, así como los plazos establecidos para la presentación y se enmarca dentro de las mejores prácticas. En cuanto al programa de trabajo, las actividades igualmente son acordes con el plan de desarrollo aprobado. Se incrementa la recuperación de hidrocarburos en el área contractual en 18.8 millones de barriles de aceite y 4.3 miles de millones de pies cúbicos de gas. Asimismo, se propone el uso de tecnologías adecuadas para los yacimientos existentes en el área contractual y cabe resaltar que al día de hoy el contratista tiene un aprovechamiento de gas asociado del 98%, el cual estima mantener durante todo el año del programa de trabajo. Con base en lo presentado, se emite la opinión técnica, se propone una opinión técnica en sentido favorable al programa de trabajo y presupuesto 2019 con base en el contrato descrito y estamos atentos a preguntas y comentarios y se da la palabra al comisionado ponente. Por favor, comisionado Frank. Sí, muchas gracias. ¿Pueden regresar? Son cuatro láminas, por favor. ¿Dónde está la tabla de los presupuestos? ¿Regresa una más? Le pedí al equipo que, dado que ya estamos aprobando presupuestos del segundo año de diversos planes, se vaya viendo lo que pasó en el año anterior. Ahorita, pues bueno, estamos en diciembre, tenemos el presupuesto, este que dice primer presupuesto aprobado es el que corresponde al 2018. Está la propuesta que estamos poniendo a su consideración del año 2019, que son esos 1.185.8 millones de dólares. Tenemos lo que está de remanente del 2020 al 2039, que es cuando acaba el contrato. Ese total lo que está haciendo es, representando ahorita un 4% de incremento en las inversiones de todo el proyecto. Y si recuerdan nuestros lineamientos, tenemos ahí un porcentaje que sí varía, más del 10%, se tiene que someter a un cambio de monto y alcance. Entonces, cada vez que estemos revisando los presupuestos, nos tiene que empezar a dar luz de si en el global del proyecto ya se empiezan a ver montos que generen la solicitud de una modificación. Ahorita lo pusimos así en este caso, pero regresemos dos láminas en el tema de producción. Otra más. En el tema de producción, lo que está en el área verde es el perfil de producción que se presentó en el 2018 con el plan de desarrollo. Cuando presentan el presupuesto para ser autorizado en los meses de septiembre, en este caso, en septiembre de 2018, presentaron el que quieren hacer en 2019. Pero en la información que nos entregan viene el perfil de producción de todo el proyecto que ellos visualizan ya con la presentación del 2019. Entonces, en este perfil, que sí nos muestran todos los años del proyecto, ya se observa, con todas las consideraciones y con el inicio del proyecto, las actividades, que hay una reducción de la recuperación de este proyecto en el periodo del contrato de 4%. Entonces, lo que yo le decía al equipo es que para el tema de presupuesto sería muy bueno que así como nos presentan la producción, nos presentaran la proyección de inversiones para los siguientes años y tener un valor pues más acertado, más estimado por el operador y empezar a ver este tipo de indicadores que pudieran señalarnos cuando ya es necesario alguna modificación a los planes. Porque si no, nada más lo dejaríamos en este es el 2019, requieren para reparaciones, para ductos, están los costos dentro del margen y pues aprobamos 2019 y yo creo que es una oportunidad para aprovechar la revisión de proyectos en el tema de su total de inversiones y en el total de producción. Y ya no nos dio tiempo para el tema de actividades, pero también sería muy bueno meter el tema de actividades para saber si la cantidad de pozos, reparaciones, terminaciones, etcétera, se mantiene cada vez que nos presentan una solicitud de programa de trabajo y presupuesto del siguiente año. ¿Alguna comisión a Moreira, por favor? Sí, si vemos nosotros lo que ellos entregaron en el marzo del 2018 y lo comparamos correspondiente al 2019 con lo que ahorita están presentando con el 2019 se ven algunas diferencias muy sustanciales. Por ejemplo, intervención de pozos es tres veces más, de 64 millones a 215 millones. Y cuando vemos nosotros, por ejemplo, ¿qué te diré? Hay otra diferencia importante en los gastos generales. Al revés, se cae de 32 a 2. Entonces, como que hay una especie como que de cambio en la estrategia. Entonces, pero no queda claro en el dictamen qué cambió. Porque estamos hablando de un periodo muy corto. Esto lo entregaron en marzo y esto lo presentaron en septiembre. Entonces, aquí hay un cambio de estrategia de producción. Bueno, algunos de los cambios en costos, el operador los justificó que los costos presentados en el plan de desarrollo son costos clase 5 y ya a la hora de los contratos ya son clase 3. Ahora, lo que mayormente impacta en este cambio es el retraso en ciertas actividades. El retraso en ciertas actividades es lo que está haciendo que algunas que estaban planteadas en 2018, especialmente algunas perforaciones, las hayan pasado a 2019. Si me lo permiten decirlo de esta manera, se ponen al corriente en 2019. Lo que esperaríamos que una vez se ejecuten estas actividades, si es que realmente la operación les permite ejecutar todas las que estén planeadas, el presupuesto ya iría, déjenme decirlo otra vez, al corriente con lo que en algún momento se presentó dentro del plan de desarrollo. Creo que esos son los cambios principales por los cuales hay esta diferencia tan marcada como menciona el comisionado. Yo quisiera hacer dos comentarios. El primero es, como comentaba el comisionado Franco, este ejercicio se presenta en todos los dictámenes conforme vamos aprobando presupuestos. Este ejercicio como para ver cómo cada presupuesto que vamos aprobando, ahorita tenemos muy poquitos que vamos aprobando, por ejemplo, el segundo presupuesto. El ejercicio sería muy interesante haciéndolo con lo ya ejercido. Ahorita todavía como no acabamos el 2018 no lo tendríamos. Eso, pero con la información que vamos teniendo disponible lo vamos nosotros incluyendo en cada uno de los dictámenes. Y lo otro, como comentaba el ingeniero Pérez, nosotros hacemos este ejercicio sobre todo pensando que el plan es como algo macro y ahí tendría el operador algún tipo de flexibilidad como para moverse en actividades si técnicamente van siendo a la mano y en las inversiones a la vez. Gracias. Comisionado Martínez. Gracias, doctora Alma América. Lo primero es comentar que no tengo ningún comentario acerca del programa de trabajo ni del presupuesto 2019, pero es una pregunta más de estrategia. Recordemos que EIPALAM fue asignado en la ronda cero y después migró a un contrato para cambiar al régimen fiscal. ¿Qué beneficios tuvo ese cambio al régimen fiscal en todo esto del plan de desarrollo que traen? ¿Cuál fue el beneficio? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Nuevamente repito, no tiene que ver nada con la ponencia, la ponencia yo la acepto, pero sí me gustaría saber cuál fue el beneficio, porque el régimen fiscal se supone que tenía que mejorarse, no se tengan datos, qué fue lo que sucedió y cómo afecta ese cambio al régimen fiscal a la maximización del factor de recuperación, a la maximización del valor de los hidrocarburos en el subsuelo. Es una pregunta estratégica. Si me da un momento, el ejercicio lo hemos, está realizado, nada más, si me permite encontrar un gusto, comisionado, gracias. Porque son lecciones aprendidas, creo que hay que revisarlas, ¿verdad? Comisionado Franco. Sí, si a mí me permiten un comentario respecto a esto en general, que fue, en algún momento esa ponencia pasó por este órgano de gobierno donde se decían las ventajas programadas de si se les permitía la migración sin socio. Así es. Que se cambió el régimen fiscal donde se esperaría que tuvieran más ingresos y estos ingresos los pudieran usar directamente en este proyecto. El tema de que iban a hacer más actividad les iba a permitir realizar más actividades y si no mal recuerdo decían que iban a llegar a 90 mil barriles, cosa que se ve en las gráficas que estamos mostrando y que en general era eso, hacerse de recursos de tal manera que les permitieran incrementar la actividad debido a las mayores inversiones y por lo tanto llegar a factores de recuperación más alto. Ese era en general el argumento por el cual se les permitió migrar sin socio. si la maestra Berta tiene números más activos bueno, pues se va a ver ahí el beneficio y si vemos aquí las actividades del 2019 pues vemos mucha perforación terminación de pozos y hasta sustituciones y arreglos de las redes de ductos que nos van a permitir medir mejor los hidrocarburos que va a manejar el Estado. Los van a aislar de la corriente que comparten con diversos campos de Cantarell para que se tenga una cuantificación más adecuada de la producción de estos yacimientos o de estos campos que sabemos que tener la medición más precisa de estos tipos de yacimiento pues nos permiten tomar decisiones más oportunas para intervenirlos para meter procesos etcétera. Digamos, en términos generales técnicos ese pudiera ser el beneficio de migrar porque siendo una asignación petrolera pues sigue en la misma corriente sigue midiéndose con todo el grupo y ahorita pues ya hay un intento una intención de separar esa corriente. Excelente. Excelente. Sí. Sí, no, yo mientras hago un comentario o una pregunta también es en el caso de los pronósticos de producción en realidad lo que están haciendo es dejar exactamente el mismo pronóstico que se tenía bueno, no dejan exactamente sino hay una disminución como bien lo indicaron del 4% o del 13% pero digamos la forma voy a ponerlo así es exactamente la misma. Yo hubiera esperado si es que lo que están haciendo es ponerse al corriente como lo manejaba aquí el ingeniero Pérez es de que hubiera un movimiento más bien lateral de la curva como la tenían considerada para que se pusieran al corriente por las actividades y no tanto simplemente que bajara la producción o el pronóstico de producción que se tendría en esta parte ¿no? O sea aparentemente si no lograron hacer perforaciones o las actividades en general que tenían pronosticados para el 2018 y las van a hacer en el 2019 lo que debería de haber pasado es que se moviera la curva completita como la tenían verde sólido hacia la derecha ese sería lo que se hubiera esperado si nada más se tratara de ponerse al corriente sin embargo no nada más es eso sino que están viendo que el pronóstico de producción que habían realizado no es exactamente lo que habían calculado en un principio en su plan y no se ve digamos que se pongan al corriente en la producción ese es un poco el comentario que o no sé qué explicación puede haber ahí bueno ahí recordemos que son dos yacimientos productores el que mayor aporta es el jurásico super oxfordiano y los perfiles los pronósticos asociados a la producción de este yacimiento están hechos con un modelo de simulación numérica el cual se va ajustando conforme se obtiene la producción real ahora el probable ajuste o lo que se esperaría es que si se ve en esta sección hacia la vida final del contrato es que la declinación es un poco más suave y se podría observar y probablemente lleguen a una producción muy similar a un volumen muy similar del que se esperaba en el plan de desarrollo si esto continuara recordemos que el contrato también otorga la posibilidad de dos posibles prórrogas que ya en su momento el operador determinará si es necesario pero de acuerdo con lo que se se analizó se esperaría que a lo mejor si esta tendencia continuara y si es que se presentara de esta misma manera los volúmenes que se llegaran a acumular pudieran ser pudieran llegar a igualarse y en cuanto al incremento de la actividad probablemente si es muy tenue pero la la pendiente que se observaba aquí es un poco mayor de la que se tenía es probable que en términos de producción no se llegue a las mismas cifras sin embargo la intención ahorita del operador es cumplir respecto con el plan y las actividades para tratar de alcanzar las metas de producción que se establecieran en su momento muchas gracias si les podemos comentar tenemos el ejercicio hecho lo hicimos justo cuando estábamos aprobando el plan de desarrollo eso fue a inicios de este año el problema del ejercicio que tenemos hecho es que estábamos asumiendo que el proyecto tal cual podría entrar dentro de este régimen de alivio fiscal que tiene Pemex para algunas asignaciones que implicaba que se podría incrementar el porcentaje de deducción para un cierto número de proyectos que tenía este beneficio fiscal un tope de producción obviamente no hubiera entrado este proyecto pero tenemos ese ejercicio hecho el beneficio es sobre todo para el estado en ese entonces bajo los supuestos y la información que teníamos en ese momento el government take por ejemplo un ejemplo de government take en el caso de una asignación hubiera sido insisto era la mejor información disponible en ese momento de 81.33% bajo los mismos condiciones en un régimen de contrato el government take hubiera sido de 92.34% con la asignación tenía el 81% y con el contrato 92.34% fue al revés no se mejoró el régimen fiscal se empeoró exacto el problema del ejercicio es que estamos partiendo de este supuesto que tal vez no hubiera sido tan real para ellos no quisiera no quedarnos con esa impresión porque ese es un ejercicio que ellos hicieron en otro momento aquí otra de las ventajas aparte de las que comenté es que se le pueden reconocer todas las inversiones por eso estamos aprobando aquí los presupuestos se le reconoce las puede reducir y por lo tanto tener mayor utilidad entonces yo no me quedaría con el dato perdón de la no no si es el ejercicio que tenemos porque es otra otra época otras premisas y con otras premisas justo lo podríamos calcular en forma exacta lo podríamos hacer el ejercicio tal vez ahora que tenemos nueva información más reciente tal vez y comentarlo con todo gusto mi pregunta es porque quería llegar al punto que todos los yacimientos requieren cierto conjunto actividades mínimas necesarias para maximizar valor y no importa el régimen fiscal o la capacidad financiera o la capacidad de ejecución se tienen que cumplir entonces el régimen fiscal fundamentalmente lo que ayuda es al operador a tener más beneficios o menos beneficios pero la explotación del yacimiento tendría que ser la misma todos los yacimientos requieren o tienen un plan de desarrollo óptimo que considera cierta capacidad financiera cierta capacidad de ejecución cierta capacidad técnica y el operador tendrá en este caso Petróleos Mexicanos que aportarlo para maximizar valor si no se aporta entonces no se maximiza valor ese es el punto y eso es lo que hemos estado aquí comentando una y otra y otra vez maximizar valor es una de las atribuciones más fundamentales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y lo que nosotros tenemos que estar viendo es que lo hagan en la función del mejor escenario posible tal que maximice valor yo por eso es que pregunto qué fue lo que sucedió antes y después lo de los datos como dice el Comisionado Franco bueno pues ya habrá que actualizarlos pero repito lo que dije al inicio yo no tengo ningún problema con lo que presentaron y yo lo avalo yo estaría dispuesto a votar en el sentido favorable algún comentario doctor así como tenemos el pronóstico de producción de aceite deberíamos tener el pronóstico financiero o sea cuando se presenta la migración sin socio si no me acuerdo mal había como 300 millones de dólares adicionales y que obviamente eso era dinero que se iba a utilizar para mayores inversiones que era la justificación más fuerte de la migración que iba a haber más dinero para invertir entonces quizá vale la pena volvernos a cuestionar con la situación nueva cómo se ve la rentabilidad del en este caso del área bajo las condiciones año con año es la primera y la segunda es a mí no me quedo yo no me quedo convencido de la justificación de que si había digamos actividades que son atrasadas lo que deberíamos haber visto es un salto hacia arriba de que la producción de repente a la hora en que le metiste lo que tenías atrasado esto va a saltar hacia arriba se debería haber visto este cruce no acá pues acá ya para qué aquí ya pasaron 20 años adicionales o sea el cambio se debe ver en el primero o en el segundo año entonces aquí no se ve eso entonces no sé por qué o sea en otras palabras no entiendo la explicación digámoslo de esa manera o sea por si me permite la explicación como ya hacía también ingeniero hay dos funciones una es sobre el pronóstico que se tiene ejecutado con un modelo de simulación que tiene unas asunciones a la fecha y que también responde a las condiciones operativas del momento para entrar en orden en magnitud por ejemplo estamos hablando alrededor de 5 mil barriles en el porcentaje que estamos viendo 5 mil barriles viendo los emposos estamos hablando de la diferencia de un pozo o pozo y medio que tiene diferencia en producción y eso es por la cuestión del incertidumbre que tenemos en el modelo básicamente y cómo se pronosticó podría ser que otro pozo más adelante que tuviera una cuota de producción menor de la sorpresa quedé mayor y entonces la curva estaría modificándose y en algún momento dijimos que estos perfiles van a ser móviles en el tiempo por las condiciones que tenemos entonces bajo ese comportamiento que estaríamos tener puntual de cómo están viendo pozo a pozo en lo largo del tiempo otra vez regresando entiendo que esto es un modelo etcétera pero en realidad quizá que lo que valdría la pena aquí ver es el 2018 y el 2019 que son los que estamos viendo en este momento y qué pasó en el 2018 al no verse hecho las actividades que se dijeron que se iban a hacer entonces deberíamos haber visto que en el 2018 había una X y en el 2019 estamos provocando un salto muy grande que no sabemos de cuánto ese es uno y lo otro también comparar el pozo a pozo para ver en cuestión de la distribución de cómo están las locaciones después cuáles son los que tienen un incremento en producción o decremento de lo que tenían esperado creo que con esta discusión estoy cumpliendo dos de los objetivos que trae aquí al órgano del gobierno uno es presentar esto y que se apruebe en 2019 y la otra es que la manera en la que revisamos los presupuestos no nada más sea las dos tres gráficas que siempre vemos sino que aquí se vean esos datos reales desde que nace el proyecto que se vea obviamente lo que han ejecutado que se vea lo que queremos aprobar pero que se vea en conjunto la proyección que tiene este proyecto en producción en inversiones que es lo que traemos pero también agregar la componente de rentabilidad y si eso digamos como parte del objetivo que segundo objetivo que busco puede quedar como compromiso de que cada vez que se presente un presupuesto para autorización vengan esas gráficas de análisis para darnos más puntos de decisión yo lo agradecería que lo metiéramos como un compromiso porque mire esta gráfica lo que también nos va a ayudar es que de acuerdo al perfil de producción que tengamos de acuerdo a las reservas que se tengan y aquel monto total para el abandono de campos si en un proyecto le bajamos el ritmo de producción que va a dar en el año y mantenemos la reserva la aportación para el fideicomiso de abandono se hace más chiquita y qué tal si no queremos que sea así qué tal si si es un perfil más alto de producción que requiere de una aportación para el abandono más alta entonces es algo que aparte de la rentabilidad podemos cuidar que el fideicomiso de abandono se esté alimentando de acuerdo a los perfiles a los ritmos de producción que se traen remanentes reservas o sea hay muchas cosas que se pueden ver con esta adición de tres gráficas de producción de inversiones y de rentabilidad para ver que estos o sea ver los proyectos de manera más integral no nada más ver el año que aprobamos sino ver todo el impacto en el proyecto por favor doctor nosotros estábamos realmente para aprobar esto este ¿cuál sea la palabra? viendo un caso muy interesante porque a la hora de darse la migración bajaban los impuestos habría más dinero para invertir y eso se traducía en mayor producción y eso se traducía en mayores ingresos para el Estado entonces era una situación de ganar-ganar o sea había más producción y más ingresos para el Estado y más dinero para en este caso el asignatario entonces esa digamos esquema vale la pena comprobar en qué porcentaje se está cumpliendo si al 100 o al 120 o al 90 para ver exactamente cómo tenemos que hacer las migraciones y hacer sugerencias por otro aspecto que se puede ver aparte el que dijo el abandono y todo lo que vimos es esto que comentaba el ingeniero Julio oye hay incertidumbre no nos están saliendo las cuotas de producción del proyecto como dijimos hay incertidumbre en los modelos que hay que mejorar de los modelos estático y dinámico necesitamos instruir la toma de alguna información que nos ayude a reducir incertidumbre etcétera todo eso puede salir desde el punto de vista técnico para hacer sugerencias con tan solo ver el presupuesto del siguiente año y yo agregaría que debería ser parte de la misma supervisión y seguimiento de los planes de desarrollo para que cuando se venga a presentar quizá con esos insumos podamos tener la película más integral simplemente sería esto a mí me simplemente para que no quede el dato valdría la pena a lo mejor que se tuviera un compromiso del cálculo de los porcentajes que preguntó el doctor Martínez para que podamos tener mayor exactitud porque efectivamente parte del objetivo de la migración de todos estos de asignaciones hacia los contratos era que se bajara el régimen fiscal hacia Pemex y pues aquí también tendríamos que ver la que se comproba esa parte del objetivo de inicio entonces para no irnos con ninguna cifra en este momento sino que hagamos un cálculo y que podamos tener el dato con mayor precisión recordemos que el 31% es lo que corresponde a la contraprestación del Estado entonces me refiero a que esos 12 mil barriles sí son los y el restante para los 38 mil es lo que representan las inversiones con las que Pemex puede hacer pues esta actividad que se ha mencionado creo que vale la pena enfatizar que esto es una fotografía en el tiempo esta es nuestra fotografía 2019 y estamos viendo 20 años para adelante la tecnología cambia los precios del petróleo cambian la aplicación de procesos de recuperación secundaria y mejorada pueden involucrarse aquí también y finalmente todo eso seguramente va a permitir que haya más valor económico que pueda dar Ixpalam y también mayor factor de recuperación el día de hoy esto es lo que tenemos tenemos que dar un seguimiento la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene como atribución supervisar el que las cosas se vayan dando en la mejor forma de acuerdo con la información que está disponible y precisamente Petróleo Mexicano es su trabajo como operador siempre están buscando cómo maximizar el valor entonces seguramente que en 2021 2022 vamos a tener algo diferente pero tendrá que ser seguramente mejor que lo que nos están presentando el día de hoy ¿Algún otro comentario comisionadas? Secretaria nos podría leer la propuesta de orden de acuerdo con mucho gusto con fundamento en los artículos 22 fracciones primera tercera y vigésimo séptima 38 fracciones primera y tercera de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética 31 fracciones sexta y decimosegunda de la ley de hidrocarburos así como en las cláusulas 8.1 8.2 8.3 y 13.2 del contrato CNH M1 ECBALAM 2017 el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el programa de trabajo para 2019 relacionado con el plan de desarrollo para la extracción presentado por Pemex exploración y producción en relación con el citado contrato someto a consideración el acuerdo sirva de manifestar su voto levantando su mano gracias comisionados el acuerdo se adopta por unanimidad y procedo a la lectura del siguiente acuerdo que se refiere al presupuesto con fundamento en los artículos 22 fracciones primera tercera y vigésimo séptima 38 fracciones primera y tercera de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética 31 fracciones sexta y decimosegunda de la ley de hidrocarburos así como en las cláusulas 10.1 10.2 y 13.2 del contrato CNHM1 ECBALAM 2017 el órgano de gobierno emite la resolución por la que se apruebe el presupuesto asociado al programa de trabajo 2019 del plan de desarrollo para la extracción presentado por Pemex exploración y producción en relación con el citado contrato someto a consideración este segundo acuerdo sirvanse a manifestar su voto levantándolo gracias comisionados el acuerdo se adopta por unanimidad procedemos al siguiente punto se trata de la resolución por la que la comisión nacional de hidrocarburos se pronuncia sobre el plan de exploración presentado por Iberoamericana de hidrocarburos CQ exploración y producción de México SADCB relacionado con el contrato CNH R02 L03 BG01 2017 2017 en desahogo de este punto del orden del día con la venia de la comisionada porres tiene la palabra el doctor Faustino Morrón Santiago doctor buenas tardes comisionada buenas tardes comisionados vamos a poner a su consideración el dictamen técnico sobre el plan de exploración efectivamente relacionado al contrato CNH R02 L03 BG01 2017 por el operador Iberoamericana de hidrocarburos CQ exploración y producción en México SADCB recordemos en la ronda 2.3 se licitaron 14 áreas entonces cuatro de ellas estaban en Burgos y una de ellas es precisamente esta área 01 este es un contrato de licencia la fecha efectiva es el 8 de diciembre de 2017 el área contractual como lo vamos a ver es 99 kilómetros cuadrados y están en los límites del estado de Tamaulipas y Nuevo León el programa mínimo de trabajo que debe completar el operador son de 20.100 unidades el plan de exploración es para un periodo inicial de dos años y tienen programado realizar seis estudios la perforación de dos pozos y hasta posiblemente hasta ocho pruebas de producción convencionales las las inversiones aproximadamente son 9.66 millones de dólares de los cuales 81 1 por ciento está destinado a la perforación de los pozos entonces con la vida de la comisionada porres daría la palabra a la ingeniera Jennifer Elliot directora de estrategias de exploración para que nos dieran sus básicamente los puntos finos de este dictamen por favor ingeniero gracias bien me voy a permitir presentarles primero donde se ubica el área contractual es importante señalar que está rodeada por diversas asignaciones operadas por Pemex con campos ya maduros tenemos hacia el este el campo cuervito y fronterizo hacia el occidente Santa Rosalía vivoritas y mojarreñas hacia el sur tenemos un contrato de la ronda 1.3 donde se encuentra el campo carretas y al noreste se encuentra el contrato misión producto de una migración es decir dentro de esta región se ha llevado una actividad actividades petroleras intensas el fundamento legal recapitulando considera los preceptos establecidos en la ley de hidrocarburos la ley de órganos regularos coordinados en materia energética el reglamento interno de la comisión los lineamientos para la aprobación de planes de exploración y desarrollo para la extracción y las cláusulas del contrato que establecen las obligaciones del contratista el área contractual pese a que ha sido ya explorada la región es bastante conocida las actividades previstas en el plan de exploración se ubican en la etapa de evaluación petrolero puesto que va en búsqueda de nuevas acumulaciones tomando en consideración también que el actual operador petrolero pues va ingresando al área contractual el objetivo del plan de exploración es buscar la continuidad de los planes establecidos de Wilcox y Queen City con la perforación de dos pozos el recurso prospectivo esperado es gas húmedo también como ya había mencionado el doctor Faustino el programa mínimo de trabajo y su incremento acumulan un total de 20.100 unidades de trabajo el área contractual pues la tenemos en los límites de Maluripas y Nuevo León a 55 kilómetros de Reynosa estamos dentro de la provincia geológica de Burgos como antecedentes exploratorios tenemos que además de lo que ya se conoce de los campos productores se cuenta con el volumen sísmico megacubo zacate que es este grande bueno rebasa el área contractual hay una porción del volumen mojarrañas carretas hay algunas líneas sísmicas 2D por aquí tenemos el pozo Picadillo 105 que cuenta con perfil sísmico vertical y como datos históricos pues tenemos que están actualmente en producción los campos Carlos y Picadillo también están los campos que ya están abandonados Llano Blanco y Carlota y como histórico pues tenemos que se han perforado más de 80 pozos este es el cronograma de actividades que presenta el operador si bien el periodo de exploración puede tener una duración de hasta dos años tenemos que las actividades estarían concluyendo en el primer trimestre de 2020 dentro de las actividades que tenemos están los estudios exploratorios y la perforación de prospectos dentro de los estudios exploratorios tenemos la interpretación sismosatigráfica del volumen con el volumen megacubo zacate y el análisis de atributos sísmicos tenemos dos estudios BCDSE para la documentación de los prospectos tenemos ya posteriores a las actividades de perforación actividades de inversión sísmica elástica caracterización inicial inicial de yacimiento análisis físico químico de aguas de formación hacia finales de 2019 tendríamos la perforación de dos prospectos denominados Aminito Sur 101 y Llano Blanco 1001 nuevamente tenemos además de los estudios que van a realizar la actividad principal es la perforación de prospectos tenemos hacia el norte Sabinito Sur 101 que tiene como objetivos Queen City y Wilcox tanto en eoceno y paleoceno la profundidad de los objetivos va de los 2.055 a los 2.640 una profundidad total de 3.500 metros tenemos un recurso prospectivo de 78 miles de millones de pies cúbicos con una probabilidad geológica de 30% del lado oriente al sur del campo Llano Blanco tenemos el prospecto Llano Blanco 1001 que tiene los mismos objetivos son características similares la profundidad de los objetivos va de los 1.775 a los 2.720 tiene la misma profundidad total programada y el recurso prospectivo es de 64 mil millones de pies cúbicos también con una probabilidad de éxito geológico de 30% como parte del compromiso del programa mínimo de trabajo y su incremento lo comprometido son 20.100 unidades de trabajo esto se acreditaría prácticamente con la perforación de los pozos exploratorios los estudios geológicos y el programa de adquisición de información de pozos cabe señalar que como tenemos múltiples objetivos también traen pruebas de producción convencionales podrían ser hasta 8 pruebas con duraciones aproximadas más de 100 horas por objetivo aprobar con esto se estaría alcanzando perdón aproximadamente un total de 20.237 unidades de trabajo dentro de los programas asociados la Secretaría de Economía opinó de manera favorable respecto al programa de cumplimiento de contenido nacional y el programa de transferencia de tecnología este último tiene como principales elementos convenios de colaboración con universidades e institutos en donde se desarrollarían cursos y seminarios así como diversos programas de apoyo a estudiantes por otro lado la agencia de seguridad en materia de energía y medio ambiente indicó a esta comisión que el operador cuenta ya con su clave única de registro de regulado respecto al programa de inversiones aquí tenemos la descripción como ya había mencionado el doctor Faustino se trata de un total de 9.66 millones de dólares aproximadamente donde el 81% corresponde a la perforación de pozos otro 8% a la subactividad geología así como los estudios que se realizarían como parte de ingeniería de yacimientos las actividades generales es un 6% y en cuanto a seguridad de salud y medio ambiente solo un 1% y como conclusiones tenemos que las actividades propuestas permitirán generar nuevo conocimiento del subsuelo y acelerar el conocimiento geológico petrolero del área de esta manera se podría aprobar la existencia de recursos prospectivos asociados a un escenario de incorporación de reservas de alrededor de 40 millones miles de millones de pies cúbicos de gas y 517 mil barriles de condensado las actividades propuestas consideran los procedimientos y metodologías que son utilizados de manera regular por los operadores petroleros conforme a las mejores prácticas en cuanto a la estrategia exploratoria considera la perforación de dos prospectos durante 2019 con lo que el operador estaría avanzando dentro de la cadena de valor del proceso exploratorio y finalmente las actividades previstas están proyectadas para acumular un total de 20 mil 237 unidades de trabajo con lo que daría cumplimiento al programa mínimo de trabajo y su incremento por lo anterior hemos determinado que el plan de exploración es técnicamente factible y dejamos lo presentado muchas gracias es lo que traemos comisionados y daría la palabra al comisionado Moreira como comisionado ponente de revisar el plan que presentan y cumple con todas las condiciones pero es especialmente interesante porque está a 50 kilómetros de Reynosa y Reynosa está a un par de kilómetros de los últimos pozos de Eagle Fort entonces es muy interesante ver la continuidad si es que existe de Eagle Fort hacia esta zona del norte de Tamaulipas entonces creo que es un área interesante es un área donde tenemos que apoyar estas labores de exploración yo recomendaría en este caso pues la aprobación de este plan muchas gracias comisionado Martínez muchas gracias comisionado doctor Almamenca es un área contractual que como ya nos comentaron tiene campos descubricos para petróleos mexicanos que empezaron a aparecer en los años 60 la ingeniera Jennifer nos comentó que va a haber dos nuevos pozos uno que está muy alejado de todas las posiciones donde estaban los yacimientos anteriores me gustaría que me pusieran ahí la lámina para que la gente nos pueda entender hay una lámina donde vienen todos los yacimientos y Sabinitos queda por arriba definitivamente es un pozo esa lámina Sabinitos Sur 101 pues no cabe duda que es un pozo exploratorio porque ahí no hay nada verdad pero Llano Blanco 1001 está pegado al campo Llano Blanco entonces mi pregunta es ¿por qué ese pozo es un pozo exploratorio? ¿no sería más un pozo delimitador un pozo de desarrollo ¿cómo es que se considera? posiblemente sea otro estrato ¿por qué no nos explican un poquito más acerca de eso? Efectivamente el campo Llano Blanco está delimitado por un bloque definido por fallas tuvo como objetivos los mismos objetivos Queen City y Wilcox en Wilcox hasta Eoceno en el caso de Llano Blanco 1001 tiene los mismos objetivos es un bloque que está separado por fallas los objetivos son ligeramente más profundos entonces si bien se espera que es la continuidad del campo Llano Blanco se trata de otro bloque en el caso de Sabinitos Sur 101 a unos 500 metros se perforó 500 metros hacia el noreste se perforó el Sabinito Sur 1 pero no fue probado en Wilcox que es el objetivo principal de este Sabinito 101 Perfecto y la otra pregunta es ¿por qué los dos van a profundidad total 3.500 metros si los objetivos están pues mucho más arriba? Por ejemplo ahí en la lámina se ve que Llano Blanco 1001 se piensa que se pronostica que la profundidad de los objetivos sea 2.055 a 2.640 así es pero la profundidad total no sé si es vertical si fuera vertical pues está mucho más abajo ¿verdad? así es igual pasa con Sabinito ¿están buscando alguna otra zona de interés exploratorio o por qué a 3.500 metros los dos? En realidad el espesor del Play Wilcox es bastante amplio finalmente los objetivos están en función de lo que ha sido conocido por otros post exploratorios y lo que pretenden es llegar a una profundidad total mayor en caso de que existan posibilidades de prospectividad es solamente por una cuestión presupuestal poner 3.500 pero realmente no van a llegar a 3.500 van a llegar hasta donde tengan que llegar de tal forma que pasen los objetivos sería la respuesta algo así porque es mucho es mucha distancia 2.720 a 3.500 metros eso cuesta mucho así es de hecho por mencionar algunos datos las arenas que son productoras en Wilcox en campos cercanos llegan por ahí de la Wilcox denominadas 7, 8 aproximadamente posiblemente pudieran determinar que continúe la prospectividad en intervalos más profundos en efecto lo que dice el doctor tiene toda la razón el propio contratista en su plan de exploración manifiesta que está programando los 3.500 metros como una posibilidad de llegar hasta allá por lo que decía la ingeniera Jennifer pero que lo ajustarán en función de lo que vayan reconociendo lo dejan muy claro perdón la lógica de todo lo que nosotros aquí aprobamos aprobamos presupuestos en función de información que los operadores tienen y después damos un seguimiento para ver realmente qué es lo que sucede en el campo sí licenciado gracias quiero resaltar que en esta etapa en la que nos encontramos al referirse a plazas de exploración solo se incluye la información general sin embargo al momento o antes de realizar las perforaciones vienen aquí a la comisión para solicitar la autorización y en este momento se incluyen los requisitos o los elementos que sean necesarios muchas gracias perdón aunque creo que es importante mencionar que solamente cuando estás perforando es cuando te das cuenta exactamente cuáles son los intervalos o dónde están los intervalos no necesariamente al principio de la perforación tienes toda la información suficiente lo vas a tener en la medida que vayas perforando y vayas teniendo más información nada más era el momento de hacer el registro para contar con toda la información claro doctor comentar que efectivamente esos 3.500 es programado sin embargo desde ellos mandaron unas líneas sísmicas y observamos que efectivamente Llano Blanco 1001 es más somero y se va profundizando el objetivo hacia el norte entonces sí seguramente podrían encontrar un poco más más profundo el objetivo hacia el norte muchas gracias yo nada más quisiera hacer una aclaración por lo que comentó el ingeniero el doctor Moreira al principio estos contratos y o sea a ver nada más para corroborarlo están restringidos a a la parte de yacimientos convencionales es decir la la parte no convencional no está considerada dentro de la columna o sea nada más para este corroborarlo con ustedes no me siento de tu memoria yo tengo idea de que no de que no hay restricción pero lo voy a revisar y ahorita se lo comento porque o sea porque el el asunto de estos mientras buscan la información estos objetivos son convencionales entonces sí mucho más someros entonces aquí este si es importante comentar que que no necesariamente estarán viendo la continuidad del de legal for en este punto ¿no? este sí sí nada más para tener claro tanto Queen City como Waco son yacimientos convencionales así es no tiene restricciones no hay restricciones ok sí doctor 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 me quiero nada más comentar que están iniciando con toda esta etapa exploratoria pero hay campos que tienen cierto potencial de poder incrementar el factor de recuperación y seguramente ojalá así sea el perforador el operador perdón no perforador el operador esté pensando en cómo revitalizar Carlos Carlota Picadillo actualmente el operador ya cuenta con un programa provisional en donde estaría desarrollando actividades en estos campos excelente ok algún comentario del comisionado que más o menos a qué profundidad en el caso que hubiera recursos no convencionales en este área contractual más o menos a qué profundidad los encontraríamos según voy a contestar es a más de 4 mil metros entonces más de 4 mil metros en estos es de lo que yo recuerdo si no técnicamente a ver ustedes ese fue recuerdo que ese fue el criterio que se tomó para hacer la selección y configuración de estas áreas que con la información que se contaba lo no convencional estuviera no más allá o mejor dicho más allá una profundidad mayor que 4 mil metros para que se enfocaran en el convencional hace rato medio escuché de ver la continuidad del Eagle Ford el Eagle Ford a qué profundidad está el Eagle Ford varía por supuesto porque es un tren que es más o menos pero debe estar entre los 2 mil y los 2 mil 500 3 mil bueno pues ojalá y los toque no no tiene restricción los objetivos que cuando menos que plantean no trae el objetivo de la continuidad bueno ya esperemos ver cuando perforen si atraviesa alguna formación no convencional pero ahorita ahorita les comentamos más o menos a qué profundidad estaría o sea algún play estratigráficamente estos estos objetivos son más o meros que los este que los no convencionales según este totalmente correcto si totalmente cierto creo que vale la pena comentar que 4 mil metros se antoja como que no rentable y seguramente que así es y no iríamos como país a explotar no convencionales tan profundos iríamos primero a los más o menos que si tenemos pero no hay que dejar de pensar que esto puede ser rentable más adelante a medida que la tecnología se vaya mejorando que vayan bajando los costos no habría ninguna posibilidad técnica que impidiera el poder sacar hidrocarburos a 4 mil metros sino convencionales eso no tiene ningún problema pero actualmente hidrocarburos lo hemos hecho por decenas de años en Pemex en el mundo y tenemos pozos mucho más profundos desde luego que sí muy bien algún otro comentario perdón yo me quedo un poquito de confundidad con los geólogos porque Eagle Fort dice que está a 2 mil 500 metros no sabemos en esta región cuál va a ser la profundidad o sea no tenemos la información completa y tenemos que estar preparados a ver qué pasa o sea aquí más o menos se calcula que va profundizándose el play de Eagle Fort por lo tanto se considera y se estima que podría estar aproximadamente o sea un poco más de 4 mil metros de profundidad según los estudios que se han hecho desde el punto de vista geológico estas unidades por eso decía estratigráficamente estamos más o meros de los objetivos Eagle Fort que es cretácico y los objetivos que podrían ser todavía más al sur que son jurásicos todavía más profundos entonces hablando de las así que de las edades estarían más profundos en esta en esta parte aquí estamos en unidades o con objetivos mucho más o meros ahora una noticia que acaba de salir recientemente es Permian de descubrir nuevos horizontes un poquito más profundos que doblan la capacidad del yacimiento pero no sé a qué profundidad está allá en Permian es una cuenca que se encuentra yo sé pero sí justamente son profundidades un poco mayores porque estratigráficamente son más antiguas pero que son no tan no tan profundas tampoco porque están desarrollándolo deben de estar del orden de los 3.000 4.000 metros cuando mucho por favor comisionado lo interesante de esto doctor Moreira es que no tiene restricción a profundidad entonces ojalá y la geología pudiera darnos la buena sorpresa bueno por favor secretaria ejecutiva nos podría leer la propuesta de acuerdo con fundamento en los artículos 22 fracciones primera tercera décima y vigésimo séptima y 38 fracciones primera y tercera de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética 31 fracción octava y 44 segundo párrafo fracción primera de la ley de hidrocarburos y 13 fracción segunda inciso f de reglamento interno de la comisión nacional de hidrocarburos el órgano de gobierno emite la resolución por la que se apruebe el plan de exploración presentado por iberoamericana de hidrocarburos CQ exploración y producción CNH R02 L03 BG 01 2017 comisionados someto a consideración el acuerdo sirvense manifestar su voto levantando su mano gracias comisionados el acuerdo se adopta por unanimidad procedemos con el siguiente punto que se trata de la resolución por la que la comisión nacional de hidrocarburos se pronuncia sobre el plan de exploración presentado por iberoamericana de hidrocarburos CQ exploración y producción de México SADCB relacionado con el contrato CNH R02 L02 A1 BG 2017 en desahogo de este punto del orden del día tiene la palabra el maestro Rodrigo Hernández Ordóñez director general de dictámenes de exploración ingeniero Hernández por favor gracias doctora buena tarde comisionados pues traemos algunos detalles de esta propuesta donde les hacemos de su conocimiento el dictamen para esta área de la licitación 2.1 2.2 perdón el área 1 de Burgos es un área que se encuentra muy cercana a la que se acaba de exponer solamente que un poco más hacia el sureste ahorita vamos a ver la localización aquí está justamente se encuentra también en los bordes de la frontera entre el estado de Tamaulipas y Nuevo León este polígono rojo que está marcado es el que delinea el área contractual como ustedes pueden ver dentro de la propia área contractual hay otro polígono irregular este polígono irregular lo que marca o mejor dicho lo que excluye es una asignación de petróleos mexicanos que tiene un campo aquí dentro que se llama Orozco entonces el área contractual es el polígono grande con una zona de exclusión de este polígono interno este dictamen pues lo hacemos también basados en toda la normatividad que rige este proceso desde la ley de hidrocarburos la propia ley de órganos reguladores lo que marca el proceso en el alineamiento y las cláusulas del contrato ahora aquí está el proceso administrativo que hemos seguido desde que el operador ingresó el plan de exploración que fue en junio y una vez que hicimos la prevención por información faltante se atendió esa prevención por parte del contratista y después de eso tuvimos que hacer la declaración de la información y aún así hubo subsecuentes reuniones y trabajo con el operador de manera que entre agosto y diciembre recibimos al operador en comparecencias y además tuvimos alcances de información siendo el último alcance de información el 12 de diciembre pasado y estamos ahora aquí trayendo a ustedes el dictamen de esa de esa nueva o integrando toda esta información que se ha dado a través de este proceso que ha sido pues un tanto largo ahora bien en cuanto a los antecedentes exploratorios que están en el área les puedo decir que la ubicación ya veíamos está en el estado de Tamaulipas en Nuevo León más o menos a 57 kilómetros al suroeste de la ciudad de Reynosa también en la cuenca de Burgos también hablando geológicamente y como antecedentes exploratorios sabemos que existen levantamientos sísmicos hay cuatro levantamientos sísmicos que ya se dieron en el área en alguna parte de la historia de esta zona esos levantamientos son Topo 3D Huitláhuac 3D Algodonero Orozco 3D y Orozco Esquina en este mapa que ustedes ven aquí arriba ustedes pueden identificar el área roja que es el área contractual y los diferentes cubos sísmicos que a lo largo de la historia se fueron adquiriendo por parte en este caso por parte de Petróleos Mexicanos ya se han perforado 19 pozos en el área entonces es un área ya también de alguna manera conocida en algunos niveles no conocida en todos los niveles y hay tres campos ya identificados que son Bragado Chalupa y Leyenda que son los que están marcados aquí con amarillo dentro del área contractual ahora bien por los elementos que plantea el plan de exploración o que están incluidos en el plan de exploración nos encontramos en la cadena de valor de exploración en la etapa que va de la evaluación del potencial petrolero hacia la incorporación de reservas porque no solamente van a buscar en horizontes que han sido conocidos anteriormente sino que van a buscar horizontes que bien se extienden fuera de esos campos conocidos o algunos diferentes entonces intentan o lo que plantea este documento este plan de exploración es evaluar los plays del oligoceno Vicksburg el oceno Jackson y el oceno Yegua además de estimar por supuesto los volúmenes de hidrocarburos a través de algunas perforaciones y por supuesto en el caso de ser exitosos pues la incorporación de esos volúmenes como reservas hay una adquisición y un procesamiento de información sísmica 3D ya les decía hay información que cubre todo el área prácticamente entonces hay 330 kilómetros cuadrados de información sísmica 3D que se va a reprocesar y después se va a hacer una inversión sísmica de esos datos se van a hacer cuatro estudios exploratorios y también se establece en este plan que se perforarían estos dos prospectos Tlacuache 1 y Lomalinda 1 que ahora vamos a ver algunos detalles adicionales pero antes déjenme mencionarles cómo está el cronograma de trabajo que plantea este operador iberoamericano entonces tenemos por una parte los estudios exploratorios también perforación de prospectos y la caracterización de lo que se daría con esas perforaciones entonces como parte de los estudios exploratorios tenemos la interpretación de la sísmica con los datos que ya se cuentan de los pozos para hacer una interpretación sismo-estratigráfica el diseño de los BCD de los pozos a perforar y posteriormente la inversión de estos datos que se van a procesar en esta primera etapa posteriormente estaría la perforación y terminación de los dos prospectos que el operador documentó como Atlaco H1 y Loma Linda y finalmente pues el modelo estático y la integración de todos los datos derivados de los estudios de inversión sísmica y lo que derivó de la información del pozo o de los pozos mejor dicho entonces viéndolo desde el punto de vista un poco más de detalle de los estudios exploratorios la interpretación sismo-estratigráfica que plantea el operador pues busca delimitar las secuencias perforadas de estos pozos exploratorios que ya han sido perforados en el área soportar las localizaciones con los BCDs hacer la caracterización de los yacimientos a través de la inversión sísmica particularmente ya les decía en estos horizontes o en estas zonas prospectivas del océano Jackson medio inferior y oligoceno Vicksburg y finalmente pues generar un modelo estático que dé soporte a las siguientes etapas en caso de tener éxito por supuesto entonces aquí está la zona de interés digamos esta parte azul que les estoy señalando que son los 330 kilómetros de procesamiento sísmico que harían en este estudio Orozco Esquina del cual harían la inversión de esos datos pues para afinar sus modelos la siguiente por favor tenemos aquí entonces los prospectos algunos detalles de los prospectos el prospecto Atlacuache que es estaría perforando es una elevación de terreno de 150 metros con una trayectoria vertical objetivos geológicos Eoceno Yegua y Eoceno Jackson una profundidad total también programada como en el caso anterior de 3.250 metros verticales y se espera por la información que ya se conoce del área que el hidrocarburo que se encuentre pues sea gas y condensado este prospecto Atlacuache ustedes lo ven quizás se pierda un poco está en esta zona ahora vamos a ver algunos detalles también el prospecto Loma Linda se encuentra en el sur del área contractual ese prospecto pues también está en una zona llana de 150 metros de elevación del nivel del mar tiene una trayectoria también vertical y aquí va hacia la formación oligoceno Bixburg este es otro objetivo diferente la profundidad total estimada es entonces más somera dado que es un objetivo más somero que en el pozo anterior y también se espera tener gas y condensado como resultado de esta perforación ahora bien aquí ustedes pueden ver en la pantalla una sección sísmica en donde se propone la trayectoria del pozo Tlacuache 1 que es el que veíamos que está aquí muy cerca de esta zona de exclusión este pozo Tlacuache 1 pues busca justamente como veíamos las como objetivo lleva el leoceno Jackson inferior y entrar a esta parte de Oceno Yegua entonces de acuerdo con la característica de esta estructura están buscando la parte alta de la misma antes de llegar a esta zona de falla entonces es una trampa estructural del tipo clásico que se da aquí en la cuenca de Burgos y que se espera que esté compartamentalizado al igual que muchos de los yacimientos de esta zona y esta estructura pues hay que mencionar algo en el mapa que ustedes ven aquí abajo se está representando con esta línea amarilla esta sección sísmica entonces es muy claro que en caso de éxito de este pozo que estaría perforado aquí pudiera haber continuidad de los horizontes o de las formaciones que estuvieran encontrando entonces este mapa o esta sección sísmica nos ayuda a identificar que parte de este bloque al menos no llamemos todo yacimiento porque no sabemos si lo hay o no estaría entrando a la zona del área de la asignación de petróleos mexicanos entonces en caso de ser exitoso y en caso de que se compruebe la continuidad hacia esta zona del sur mejor dicho del occidente perdón tendría que activarse las cláusulas que están en el contrato para la unificación de yacimientos además de la propia regulación que ya existe a este respecto este es el mapa estructural del prospecto como tal y también se observa que las fallas que limitan al prospecto que están al norte y al sur pues justamente no harían que el que el yacimiento estuviera cortado sino que tuviera cierta continuidad hacia el área de la asignación pero eso ya se verá en su momento cuando se perfore ese pozo ahora bien respecto a las unidades de trabajo las unidades de trabajo que plantea el contrato es cubrir 14.200 unidades repartidas en un en un programa mínimo que establece 6.000 unidades de trabajo y un incremento que se dio en la licitación propiamente de 8.200 esas 14.200 unidades son las que deben cubrirse por contrato y aquí están descritas las actividades que hace rato les mencionaba de todo lo que va a ser el contratista o todo lo que establece el contratista en su plan de exploración y la contabilidad preliminar que se tiene de cuánto acreditarían esas actividades con lo que se ve que acreditan todas las unidades a las que está comprometida este contrato entonces desde ese punto de vista pues no tenemos ningún inconveniente dado que se cubre en la siguiente por favor vemos entonces los programas asociados vemos que se consultó con la SEA y el operador tiene su clave única de regulado para llevar a cabo las actividades petroleras también con la Secretaría de Economía nos acercamos y nos dio su opinión favorable para el programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional así también nos dio su opinión favorable para el programa de transferencia tecnológica y dentro de ese programa de transferencia tecnológica pues pretende llevar a cabo cursos charlas de especialistas en universidades y procedimientos de tecnología y gerenciamiento de hidrocarburos hay cursos que darían las propias compañías visitas de estudiantes a las instalaciones tanto de exploración como de producción perdón hay una aclaración que debo de hacer y aquí fue error mío la Secretaría de Economía nos dio su opinión favorable para el programa de transferencia tecnológica sin embargo para el programa de contenido nacional no le hemos recibido todavía y por eso es que hay que hacer un supuesto aquí que si me lo permiten le pediría a nuestros compañeros de jurídico que nos ayuden aquí a decirnos cómo funcionaría este supuesto muchas gracias doctora en esos planes de exploración tenemos la obligación contractual de hacer la consulta a Secretaría de Economía a efecto de tener una opinión respecto de cumplimiento del programa de contenido nacional se hicieron las gestiones necesarias sin embargo al momento de la aprobación no hemos recibido esta parte del pronunciamiento de la Secretaría de Economía sin embargo hay que recordar que a nivel contractual también nos permite establecer que estas obligaciones formaran parte del contrato una vez que se apruebe el plan es por eso que se está proponiendo de esta manera a ustedes en el orden del gobierno a efecto de establecer dos elementos el primero que en dado caso de que contemos posterior a esta aprobación con el pronunciamiento favorable de la Secretaría de Economía este pronunciamiento formaba parte del plan y del contrato tal y como lo establece el numeral 2 del inciso A de la cláusula 19.3 del contrato ahora bien en dado caso de que no contemos con la opinión favorable si se requeriría o se requiere que el operador o el contratista presente a esta comisión la modificación del plan de exploración a efecto de que se pueda incluir este cumplimiento contractual respecto de contenido nacional y que estemos acordes con lo que establece esta misma numeral que dice que las obligaciones en materia de contenido inician al momento de la aprobación muy bien muchas gracias bueno si vemos en la siguiente lo que vemos es el desglose del programa de inversiones el programa de inversiones de este contrato considera un monto de inversión cerca de los 8.8 millones de dólares como veíamos incluye la perforación de dos pozos y eso hace entonces que prácticamente el 80% de la inversión pues vaya dirigida a la perforación de los pozos los otros rubros los otros rubros más importantes serían de geología con 8% de geofísica con 5% y así están distribuidos en los años como se ve al principio del periodo no hay una inversión tan fuerte en el año en el que se perforarán los pozos es donde tiene por supuesto la mayor parte de la inversión para ser el total de los 8.8 aproximadamente entonces lo que tenemos nosotros como conclusiones en la siguiente por favor es que la ejecución de las actividades que plantea el operador a través de este plan de exploración pues permiten acelerar el conocimiento geológico petrolero del área además de que se perforarían dos prospectos que con el éxito de ellos podrían estar añadiendo o incorporando un posible volumen de cerca de 35 mil millones de pies cúbicos están aplicando las tecnologías y procedimientos adecuados y de vanguardia en el proceso exploratorio y pues veíamos en la contabilidad de las unidades de trabajo que son 14 mil 200 las que deben de cumplir vemos que las actividades planeadas las cumplen esas unidades de trabajo y lo de la inversión que veíamos hace un momento entonces lo que vemos es que este plan de exploración es técnicamente factible y por lo tanto pues someteríamos a este órgano de gobierno la aprobación del mismo muchas gracias ingeniero Hernández algún comentario comisionados por favor comisionado Martínez bueno pues lo primero es los mejores deseos que ojalá tengan éxito con los dos pozos lo siguiente es que el contenido nacional no necesariamente tiene que cambiar el plan de exploración el plan de exploración puede seguir siendo el mismo con diferentes conceptos que consideren el contenido nacional nada más era hacer esa observación no necesariamente tiene que cambiarlo lo puede cambiar pero en general no debe ser el plan de exploración sigue siendo el mismo lo que vamos a votar el día de hoy se va a mantener si no se cumpliera con la Secretaría de Economía con los requisitos seguramente tendrían que hacer algunas actividades con nacionales o aportar más a las universidades otro tipo de actividades pero no necesariamente nos van a regresar para que cambiamos el plan no necesariamente solo es a efecto de que como lo dice el numeral y me permito citar esta parte dice que las obligaciones en materia de contenido nacional iniciarán al momento en el que el plan de exploración sea aprobado que es como usted lo comenta no es que necesariamente tenga que cambiar el contenido nacional sino que a efecto de que forme parte de este de este contrato y del plan tendría que incluirse de esta manera será el proceso en el que podría hacerse parte de este pronunciamiento respecto del plan excelente ¿podría explicar de nueva cuenta todo el tema? perdón es que no no creo que esté suficientemente claro el tema del contenido nacional ¿podrían porfa explicarlo de nuevo? no sé ¿abogado Joshua o Ramón? no sé Augusto Comisionado gracias el contrato establece la obligación respecto de contenido nacional y transferencia de tecnología para efectos de contenido nacional requiere la opinión favorable de la Secretaría de Economía para efecto de que la comisión apruebe en su caso el programa de contenido nacional en este caso lo que no contamos en este momento es con la opinión favorable o con una opinión por parte de la Secretaría de Economía lo que estamos haciendo ahorita en la resolución es prever dos supuestos el primero es en caso de que en su momento la Secretaría de Economía se pronuncie en sentido favorable respecto de contenido nacional como es la Secretaría de Economía la autoridad competente para determinar si está en cumplimiento o no esta comisión lo único que hace es recoge su opinión y lo integra el tema de contenido nacional al plan de exploración es por ello que una vez que si el caso de la Secretaría de Economía se pronuncie favorable estamos habilitando en la resolución a que forme parte el programa de contenido nacional a nuestro plan de exploración pero también tenemos la posibilidad de que se pronuncie en sentido negativo y en caso de que esto suceda como es el plan como es el programa de contenido nacional forma parte del plan de exploración la forma en que tendríamos que actuar es modificar la parte del plan en el caso específico del programa de contenido nacional y requerir de nuevo que se modifique el programa para dar cumplimiento al porcentaje de contenido requerido para esta fase del contrato y por lo tanto en ese momento volveríamos a ir con la Secretaría de Economía a preguntar si ya estarían en cumplimiento con un nuevo programa y en ese momento ya otra vez formaría parte del plan de exploración ¿Sería una condición respecto del programa de contenido nacional? Sería una condición resolutoria no una condición suspensiva lo cual quiere decir Bueno, que hablamos de condiciones resolutorias en vez de columnas estratigráficas Es un tema técnico jurídico La condición resolutoria implicaría que se retrotraen los efectos en caso de que Economía opine favorablemente y se entendería que siempre hubo una opinión favorable de Economía El plan se aprueba liso y llano desde el día 1 desde hoy si es que votamos favorable Si la Secretaría de Economía opinara en sentido negativo esa opinión es decir que si no está a favor del programa de contenido nacional tendría que haber una modificación al plan para aprobarlo en el día X hacia adelante Es así ¿No? Pero era mi postura de que no necesariamente tiene que haber un cambio al plan sino que algunas actividades del plan tendrán que hacerse de tal forma que contabilicen el contenido nacional no el plan cambie en sí o sea que ya no no van a preparar dos post como actividades técnicas pero el plan el plan sigue con todas las actividades pero tendrán que hacerlas de tal forma que contabilice en el contenido técnico digo perdón contenido nacional Sí pero jurídicamente hablando es una modificación del plan jurídicamente hablando Técnicamente no Exacto Desde el punto de vista de Ingeniería no utiliza el design Comisionado Franco Por favor Sí A ver este el plan anterior también era de esta compañía ¿No? Sí Y también eran un par de pozos ¿De qué voy? Generalmente todos los planes cuando los aprobamos aquí incluyen el sistema de administración de riesgos y el programa de cumplimiento de contenido nacional y transferencia tecnológica Ahorita va a ser la primera vez que digamos ah bueno como no tenemos opinión de la Secretaría de Economía en el tema de contenido nacional pues vamos a dejarlo condicionado ¿No? No pasa nada administrativamente pues no hay problema y si me voy al ejemplo del plan anterior pues en aquel sí dio la opinión de que era capaz la actividad de perforar de hacer sísmica que sí tenemos en México empresas que pueden ayudar a satisfacer el contenido nacional sin ningún problema varias veces hemos discutido oye si es necesario estar pidiendo las opiniones porque a veces el ir y venir de estos documentos nos consumen 30 días si ya lo vamos a hacer hoy yo creo que vale la pena pensarle que así puede ser para todos los demás planes y esta comisión podría emitir sus dictámenes técnicos con una reducción considerable en los tiempos y solamente entonces dejar bueno supeditado mi amor sí mi amor yo también este dejarlo suped sí dejarlo supeditado a la posible futura aprobación de la ya me desconcentré secretaria de economía ¿no? sí entonces si ya lo vamos a hacer por primera vez ¿cómo le llaman abogado? precedentes para dar certeza razonable eso ¿no? entonces o certeza jurídica entonces hay que ver que lo que vamos a hacer ahorita ¿no? si lo vamos a poner que está condicionado pues ya está digo a mí no me estresa porque en el plan anterior es algo muy similar a este plan y si recibimos opinión de la secretaria de economía pero si consideremoslo porque se genera el precedente para que en los siguientes planes si yo ahí tengo unos donde todavía no tengo la opinión de economía donde yo pueda decir pues lo dejo supeditado a la autorización y tampoco me preocupa porque hay un tema en los contratos que si no cumplen con el contenido nacional se va sancionando entonces yo lo dejo sobre la mesa para que de una vez puede ser una gran oportunidad de mejorar nuestro proceso de aprobación de planes el tema es que la opinión favorable de la secretaria de economía respecto del programa de contenido nacional es un requisito para que esta comisión apruebe el plan de exploración ahora evidentemente escapa a esta comisión nacional de hidrocarburos el hecho de que la secretaria de economía se pronuncie o no al respecto lo que es un hecho es que para este plan la secretaria de economía no se pronunció yo creo que no deberíamos por ese solo hecho no aprobar el plan es decir salvo por lo que hace la opinión de la secretaria de economía todo lo demás que conforma el plan las áreas técnicas de esta comisión lo han opinado favorablemente y la ponencia estima que deberíamos aprobar el plan lo único que estamos haciendo es incluir una condición en esta aprobación que tendría lugar o que se resolvería una vez que la secretaria de economía opine respecto del programa de contenido nacional si opinara favorablemente ese programa el plan de exploración se entendería aprobado el día de hoy como si esa opinión favorable la hubiera dado previo a esta votación que tendremos el día de hoy asumiendo estoy asumiendo que votaríamos favorablemente si la secretaría de economía opina negativamente el programa de contenido nacional cuando lo haga que no sabemos cuando lo hará tendría que venir este plan de exploración a una modificación a efecto de ajustar el tema del programa de contenido nacional con el propósito de obtener una opinión favorable de la secretaría de economía eso es digamos lo que estaríamos aprobando no creo que se siente un precedente y si se siente un precedente en todo caso creo que es positivo porque esta comisión nacional de hidrocarburos no puede depender de una autoridad diferente comisionados si bien coincido con que no se genera necesariamente un precedente y que en todo caso pudiera ser positivo para este caso porque la comisión no puede supeditar sus autorizaciones a otras dependencias no obstante creo que no es lo óptimo porque por un lado creo que en este caso particular estamos en una coyuntura de un cierre de ejercicio de administración por parte de la Secretaría de Economía a partir del primero de diciembre y la incorporación de nuevo personal que debe estudiar los asuntos que venían en curso y que por ahí pudiera haber estado el retraso en las respuestas de la propia Secretaría de Economía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y señalo que si bien lo estamos resolviendo con esta condición que señala el comisionado Pimentel no es lo óptimo porque en caso de las negativas como pudiera ser como venimos trabajando con la Secretaría de Economía y los operadores petroleros que tienen una interacción continua durante el periodo en el que se trabaja el dictamen y se revisa el plan en caso de una negativa posterior a la aprobación de este órgano de gobierno pues generaría mucha tramitología adicional que a lo mejor no es lo mejor estar trayendo modificaciones en términos jurídicos a los planes presentados por el operador petrolero creo que en este caso es factible estamos atendiendo a la mejor eficiencia para ya resolver el plan de exploración del contratista pero no creo que sea lo óptimo hacia el futuro si comisionado suena bien por el tema este de la coyuntura cuánto tiempo podemos esperar eso para saber si saco mis otros planes con este mismo no sé si jurídicamente se llame precedente pero si lo aceptamos ya hubo un antecedente antes jurídicamente es válido o sea jurídicamente está soportado y por eso se los presentamos a la ponencia y al órgano de gobierno pero es una cuestión de valoración para evitar traer en casos de negativas modificaciones adicionales a este órgano de gobierno plazos un mes digamos ok sí o sea creo que es correcto todas las observaciones nosotros lo que estamos trayendo en esta ocasión es un plan de que nosotros lo vemos factible técnicamente factible jurídicamente desde el punto de vista de las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos efectivamente es un requisito la opinión de la Secretaría de Economía sin embargo por la eficiencia en la operación y digamos a nivel general de que empiecen a realizar actividades este tipo de operadores en donde como se ha mencionado anteriormente es importante que se reduzcan los tiempos en cuanto a la fecha de la autorización a la puesta de a la perforación de los pozos y en caso exitoso a la puesta en producción de todos estos pozos que ojalá que así sea nosotros si consideramos que no sé seguramente si es un precedente pero si los tiempos de trámite en otras dependencias siguen siendo tan largos es necesario reducir los tiempos a beneficio de la actividad petrolera en general entonces creo que para nosotros en esta ocasión nosotros decíamos si este plan está terminado está para presentarse podemos esperar un mes más dos meses más eso va a detrimento de las actividades de los operadores entonces por eso fue que se trató de hacer esta interpretación jurídica a la parte de de los requisitos que se tienen y bueno pues así se está presentando en este momento por favor comisor yo celebro que estemos haciendo este tipo de proceso para este tema y para todos los que vengan adelante pero nuevamente viene el tema de la ventanilla única que tanto hemos estado manejando la ventanilla única es una necesidad que hemos estado comentando por años con la gente de Secretaría de Energía con la antigua administración al interior de la CNH todos los procesos dentro de todas las instituciones debían tener un alineamiento en tiempos pero también debíamos tener una comunicación mucho más cercana nosotros estamos esperando respuestas de diferentes instituciones que no solamente son secretarías son a veces gobiernos de los estados son entidades que de alguna forma debían de alinearse en una coordinación adecuada que se llama ventanilla única entonces el operador tendría solamente un lugar en donde pudiera estar solventando todas las necesidades de requisitos que le requiere el gobierno federal ventanilla única es la solución y no es algo que haya sucedido de la semana pasada para hoy es de años que estamos mencionando que eso tiene que hacerse correcto de acuerdo con la ventaja que implicaría una ventanilla única pero a ver lo cierto es que aquí hay autorizaciones y opiniones pues que competen a distintas autoridades entonces aunque nosotros pudiéramos en un momento dado ser la ventanilla única que de hecho lo somos para efectos de la aprobación del plan pues hay una en este caso una opinión que compete a la Secretaría de Economía si podemos ser ventanilla única somos ventanilla única porque aprobamos el plan insisto pero pues depende de una dependencia distinta ellos tienen pues que opinar este tema creo que hay que explicar el concepto de ventanilla única ventanilla única no es que alguien decide por todas las instituciones ventanilla única es la posibilidad de coordinarnos con todas las instituciones para que cada quien en la medida de sus atribuciones responda en el tiempo adecuado no alguien tiene que plantearse como ventanilla única es toda una coordinación de todas las instituciones que finalmente constituyen la ventanilla única pero es que eso lo hacemos yo no quisiera que pareciera que no estamos coordinados estamos coordinados con la Secretaría de Economía los colegas hablan con ellos prácticamente diario lo mismo sucede con la CEA el tema es que es una realidad es un hecho hoy no contamos con la opinión de la Secretaría de Economía no quiere decir que no estemos coordinados lo estamos simplemente que no contamos con una opinión de ellos no quisiera doctor que pareciera que no estamos coordinados lo estamos pero es una realidad y hay que decirlo que hoy por hoy no contamos con la opinión de la Secretaría de Economía no es el tema para este tema creo que sí es muy importante esto de la coordinación no quiere decir que nos comunicamos no quiere decir que no tengamos procesos alineados pero sucede que ahorita estamos hablando de la Secretaría de Economía el día de ayer estamos hablando de Capitanía de Puertos no tenemos el contacto con ellos todos los días y vamos a tener también la situación del presidente municipal y vamos a tener otros tipos de permisos que se requieren para los operadores y entonces todos deberíamos de tener la posibilidad de estar analizando los mismos casos en el mismo tiempo para que todo pudiera estar en el tiempo adecuado a eso me refiero no que estamos desvinculados totalmente más bien el punto sería coordinarnos más eficientemente para que no se escuche como que hay una descoordinación total y perdón nada más aquí es hay que decir que ahorita estamos en una coyuntura especial porque normalmente y lo que se traía a nivel de las autorizaciones de los planes era el asunto de pues traíamos ya el requisito cubierto sin embargo en este momento hay una coyuntura se tuvo comunicación y bueno pues en este momento no tenemos estas opiniones de no nada más de este de otros planes que seguramente se presentarán si no si no contamos con este con la opinión de la Secretaría de Economía entonces no sé si hay otro comentario por favor Secretaría de Ejecutiva podría leer la propuesta de acuerdo con mucho gusto con fundamento en los artículos 22 fracciones primera tercera décima y vigésimo séptima y 38 fracciones primera y tercera de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética 31 fracción octava y 44 segundo párrafo fracción primera de la ley de hidrocarburos y 13 fracción segunda inciso F del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración presentado por Iberoamericana de Hidrocarburos CQ Exploración y Producción de México SADCB relacionado con el contrato CNH R02 L02 A1 BG 2017 someto a consideración el acuerdo sirvanse manifestar su voto levantando su voto gracias comisionados el acuerdo se adopta por unanimidad continuamos con el siguiente punto del orden del día se trata del acuerdo por el que el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos instruye a la oficialía mayor para que realice las gestiones necesarias para que se aporten al fideicomiso público denominado fideicomiso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos recursos provenientes de los aprovechamientos del ejercicio fiscal 2018 en desahogo de este punto del orden del día con la venia de la comisionada porres tiene la palabra el maestro Oscar Emilio Mendoza Serena director general de finanzas adquisiciones y servicios licenciado Mendoza muy buenas tardes muchas gracias por estos minutos y como bien comentaba la secretaria ejecutiva como cada año tenemos que presentar la autorización para poder hacer transferencia de los remanentes de los ingresos propios excedentes al fideicomiso abandono al fideicomiso perdón como podemos ver en el cuadro que se presenta este año hasta el 18 de diciembre desde el 1 de enero al 18 de diciembre que es la fecha donde la propia ley de presupuesto nos permite recuperar o generar aprovechamientos se tiene un monto generado de 1.215 millones de pesos más 12.5 millones de pesos que se generaron de una multa que pagó uno de los operadores en este caso Pemex nos da un total de ingresos de 1.227 millones de pesos de este monto 1.104 millones ya fueron recuperados para presupuesto de la comisión dejándonos este saldo remanente que nos manifiesta la ley de órganos reguladores en 122 millones de pesos que sería lo que se estaría solicitando para autorización de traspaso al fideicomiso Comisionados algún por favor secretaria ejecutiva podría leer la propuesta de acuerdo con mucho gusto con fundamento en los artículos 22 fracciones primera tercera y vigésimo séptima y 31 fracción primera de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética y 36 fracción segunda inciso y del reglamento interno de la comisión nacional de hidrocarburos el órgano de gobierno emite el acuerdo por el que se instruye a la oficialía mayor para que por conducto de la dirección general de finanzas adquisiciones y servicios realice las gestiones necesarias para que se aporten al fideicomiso público denominado fideicomiso de la comisión nacional de hidrocarburos los recursos provenientes de los aprovechamientos del ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de 122 millones 804 mil 807 pesos en moneda nacional comisionados someto a consideración el acuerdo sirvense de manifestar su voto levantando su mano gracias comisionados el acuerdo es adoptado por unanimidad comisionada corres con ello hemos finalizado el orden del día no habiendo más por favor un comentario aquí para el diputado este si ves aquí la cantidad que generó la comisión nacional de hidrocarburos y lo que está en el fideicomiso es tres veces más que el presupuesto que nos aprobó la Secretaría de Hacienda entonces en realidad la generación es mucho mayor que el presupuesto de la CNH entonces somos autosuficientes muchas gracias no habiendo más asuntos que tratar se da por terminar la septuagésima tercera sesión extraordinaria de 2018 agradezco a todos su asistencia y sobre todo la participación de todos los equipos de las unidades técnicas y jurídicas de la comisión gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.